Somos una mañana de mes cuernos de hoy y se nos sirve el caro para todos los provincianos. Somos una mañana de mes cuernos y un bebé que busca de mi destino, ¡ay, qué dolor! Dejando a mi padre que lloraba, mi pastita. Mi padre es que le cuidara de todo más. Mamita, grita, ya no llores, la consul de ver. De ter y a su de llanos, a ir padecer. Somos una mañana de mes cuernos y un bebé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que todo ha pasado, ahora que he aprendido a vivir ¿Por qué Dios mío nos haces sufrir? ¿Por qué me crees de ese dolor? Ahora que todo ha pasado, ahora que he aprendido a vivir ¿Por qué Dios mío nos haces sufrir? ¿Por qué me crees de ese dolor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 es la canción de T-T-A-N-S Ahora que te has ido para siempre ¿A quién me entregarás tu cariño? Ahora que te has ido de mi lado ¿A quién me entregarás tu cariño? ¿Por qué fuiste tan cruel Hordándote de mí Sabiendo que te amabas, te amabas? ¿Por qué fuiste tan cruel Hordándote de mí Sabiendo que te amabas, te amabas? ¿A quién me entregarás tu cariño? ¿Qué fuiste tan cruel? ¿A quién me entregarás? Venirando a quien le entregarás tu cariño Ahora que te has ido para siempre A quien le entregarás tu cariño ¿Por qué fuiste tan cruel por la actitud de ti Sabiendo que te amaba, que te amaba ¿Por qué fuiste tan cruel por la actitud de ti Sabiendo que te amaba, que te amaba Muchísimas gracias Mi padrino Felipe Cruz Quiero pasas con su herida Mañana A los papitos hermosos del Perú y del mundo Venirando a quien le entregarás tu cariño Ahora que te has ido de mi lado A quien le entregarás tu cariño ¿Por qué fuiste tan cruel por la actitud de ti Sabiendo que te amaba, que te amaba ¿Por qué fuiste tan cruel por la actitud de ti Sabiendo que te amaba, que te amaba Amores encontrarás, cariños encontrarás Pero como el mío eso nunca da más Amores encontrarás, cariños encontrarás Pero como el mío eso nunca da más Ay, ay, ay I'm trying to play Chow, 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 chow Chow, 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 chow Gracias por ver el video.